Mi nombre es Natalia Andrea Izquierdo Sánchez, estoy en el grado de sexto. En un futuro, quiero graduarme de universidad y poder ser una contadora profesional tal y como lo es mi madre. Ella es como ese ejemplo a seguir que me impulsa a seguir estudiando. Espero poderme graduar de 11 y estudiar en una gran universidad y poder ser esa contadora que deseo ser. Mis aspiraciones son graduarme de su universidad y poder ser una contadora y alguien profesional en esta vida. Gracias.